Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de culturismo y madridismo sin censura. En el capítulo de hoy vamos a ver al culturista Jai Kattler de Ultimate Beef de American Dreams, el sueño americano, culturismo y madridismo con Jai Kattler. FBB presenta culturismo y madridismo sin censura. Jai Kattler, unos 73, 124 kilos en competición norteamericano. Mister Olimpia en 2006, 2007, 2009 y 2010. Ganador del Arnold Classic 2002, 2003 y 2004. Seis veces subcampeón del Mister Olimpia. Actualmente 48 años y en plena forma. Comenzó a entrenar a los 16 años haciendo press de banca con 100 kilos. Después de un año ganó 22 kilos. Aquí lo vemos en 1995 obteniendo su carnet profesional. Ya podemos ver la increíble masa muscular que tiene Dultimate Beef. Está enorme con tan solo 22 años. Podemos ver los tremendos cuadrices que tiene. ¿A dónde va ese pitufo? Al lado del gran Jai Kattler. No lo entendemos. Empezaría su sueño hacerse realidad. Aquí vemos a un jovencísimo Jai Kattler en el Olimpia de 1999 haciendo las poses obligatorias. Llevaría una condición excelente pero le faltaría algo de masa muscular. Y nos vamos al Olimpia de 2006 donde por fin haría su sueño realidad. Después de cuatro derrotas contra el monstruo de tres cabezas Ronnie Coleman le ganaría en este Mister Olimpia. Lo conseguiría. Ahí lo vemos celebrando la victoria como si nada. Siempre con caballerosidad. En la derrota y en la victoria. Así es y era Jai Kattler. Todo un caballero. En el Olimpia de 2009 tendría su mejor condición. Derrotado en el 2008 con Dexter Jackson volvería más enorme que nunca. El Olimpia del 2010 sería su último Mister Olimpia. Batiendo a un joven Phil Heath que luego ganaría siete Mister Olimpias seguidos. Le dejaría su legado. Otro de sus hitos conseguir un 3-bit en el Arnold Classic 2002, 2003 y 2004. Conseguiría tres Arnold Classic seguidos. Otro hito en la carrera de Jai Kattler. Por supuesto Jai Kattler como buen filón publicitario grabaría muchas cintas de sus entrenos personales. Aquí le vemos en su casa de Las Vegas haciendo una de sus múltiples comidas diarias. Jai Kattler siempre ha sido un filón publicitario. Aquí lo vemos machacando sus trices en el gimnasio. Esta cinta se grabaría en la temporada 2003, cuando estaba comenzando a coger toda su masa muscular y haciendo batallas contra el monstruo de tres cabezas Ronnie Coleman. Aquí podemos ver imágenes de sus grandes batallas contra Ronnie Coleman, al que al final batió. Vemos unas imágenes de su canal de YouTube, donde tiene millones de suscriptores. Es un empresario con mucho éxito. Aquí vamos a ver su visita al Arnold Classic 2022, de hace aproximadamente un mes, con su gran enemigo antiguamente Ronnie Coleman. Coleman Aide Mosarroni, que está en una situación debido a tantas lesiones de espaldas, muy preocupante. Tiene su podcast también y es también un fantástico empresario a nivel de proteínas. Tiene su Jai Kattler Protein, una proteína bastante seria. Os hemos contado la historia de Ultimate Beef, The American Dream. Jai Kattler, un culturista que hizo su sueño realidad. Jai Kattler, un culturista que hizo su sueño realidad. Jai Kattler, un culturista que hizo su sueño realidad. Gracias.